¡Segas! 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 Soy sexy Soy sexy Y digo mucho Desde que tengo la playstation 4 ¡Segas! ¡Segas! Si, digo todos los días Con muchas chicas Que me escriben Y me dicen que me aman Y que les gusto Y te quieren mis genitales Soy sexy Soy sexy Soy el mejor Del mundo entero Vamos a ver señores Vamos a ver Vamos a aclararnos Hay una cosa en la playstation 4 Una cosa extraña Que está sucediendo Que sigue sucediendo Que fue bastante grave Porque directamente Se te cargaban la cuenta De tu playstation 4 Te la mandaban a la mierda No solo que fuese ya correo basura Sino que directamente te metían Toda clase de mierda Bien ¿Os acordáis de ese caso? De que hubo muchísimas cuentas afectadas De playstation 4 Cuando te escribía una chica Y daba igual si tu abrías el correo o no Ya habías quedado maldito Tu cuenta había quedado maldita ¿Os acordáis de aquello? Esto fue hace unos pocos meses Bien Me llamó mucho la atención Que este señor Este usuario Me ha dicho Sassel Me han enviado una chica Este mensaje Con esta frasecita Sassel Otra vez está ocurriendo Otra vez está sucediendo Bien Entonces yo a raíz de este mensaje Yo he puesto otro mensaje Que es el siguiente El que vosotros estáis viendo ahí En estos momentos Ese mensaje O un poco para Hombre para que cunda Para que cunda Para que no se dejen engañar Porque Parece que todos somos sexys Y desde Estados Unidos Quieren ligar con nosotros Chicas muy guapas Son anime No son reales Me gusta todavía más Bueno Entonces esta clase de chicas Bien Vamos a ver Me mandaron una solicitud De amigo Una chica que se hace llamar PSGIRL9765 Que es lo que me había escrito este muchacho O algo así Y dice I like you I like you Me gustas Si Eres Eres mi amor platónico Aunque no te conozca Gloop De absolutamente nada Bueno Y he puesto aquí Os ha vuelto a pasar Algueno de vosotros Bueno Lo he escrito mal Jajaja Algunos de vosotros Bien 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 Entonces me ha respondido mucha gente Me ha llamado mucho la atención Vale Eh Esto un mensaje Para la gente de Sony Para la gente de Playstation España Para la gente de Playstation España Para la gente de la Playstation Aunque vosotros hayáis acostumbrado A que os escriban estas chicas Estos mensajitos Tan sumamente Bien No deberían de hacerlo No deberían de hacerlo Esta clase de mensajes Suelen caer en nuestro correo electrónico Y se va directamente al buzón de correo no deseado Esta clase de correo mierda ¿Verdad? Bien En Xbox One Esto directamente no pasa No pasa En Nintendo Switch Esto directamente no pasa Y en un sistema cerrado Como es la Playstation 4 Yo no logro entender Como se cuela Esta clase de mierda Spam asquerosa De malware O de lo que sea Se puede colar En Playstation Sobre todo En Playstation Plus O sea Es algo que se me escapa a la imaginación Bien Vamos a ver todas las personas Porque a lo mejor Vosotros estáis diciendo Bueno Será un caso aislado Habrá pasado A un pobre muchacho Bueno Yo he hecho Yo he lanzado esta pregunta Y me han contestado La siguiente persona Bueno De broma aquí Macintosh Yo acepté una solicitud extraña Y desde entonces Noto una presencia maligna Cuando juego en mi PC Bueno Ya sabemos que presencia maligna es Aquí pone En Switch no Efectivamente A mí me ha pasado Varias veces a Zelandia Por lo menos recuerdo Tres mensajes similares Al que comentas Eso es muy grave David Camacho Eso es muy grave David Camacho Son de Sexcam Para incitarte a pagar No aceptes Y se ríe Bueno Realmente no tiene mucha gracia Pero bueno Luego aquí tenemos A mí ayer me llegó Al móvil Menos mal Que tenía la Play apagada Y la rechacé directamente Porque es de flipar Lo de la Play Es que es de flipar Ya estamos viendo varios En Xbox Nada Eso en Switch Y Xbox No pasa Luego aquí tenemos un mensaje Muy muy extraño Megami Mars Que pone Sí una vez Pero mi esposo me mostró Que cuando él aceptó A X invitación Los mensajes de Quieres verme desnuda Y cosas así Le llegaban contactamente Revisé el perfil Y sí Tenía muchos amigos Un mensaje sugestivo Sin ningún videojuego Los bots maliciosos Llegaron a la Play Aunque no comprendo Este gif De un cerdo Caminando con un bikini Pero Pero bueno Bien Javier Sol dice Sí Es un mensaje malicioso Un ataque en forma de mensaje Puro spam Que antes dicho mensaje Como ya sabrás Bloqueaba la PlayStation 4 Pero a raíz De la actualización de octubre Ya no causa graves problemas Lo mejor es reportar el usuario en cuestión Y eliminar el mensaje Mi pregunta es ¿Cómo es posible que llegue Ese usuario A utilizar ese mensaje? ¿Por qué en Xbox One No ocurre? ¿Por qué en Nintendo Switch No ocurre? ¿Por qué en PlayStation 4 Sí ocurre? ¿Por qué en PlayStation sí? Es que es lo que digo Es un sistema Es un sistema PlayStation 4 Todo lo que ha tenido que ver Con PlayStation 4 Es un sistema Tan, tan, tan Es tan Tan No hablo de No estoy hablando De la gente Que lo tenga Ni estoy hablando de nada Pero el sistema en sí Es que es tan cani Pero tan cani De feria de pueblo De los coches locos De los coches de choque O sea De las 3 de la mañana En una feria local De un pueblecito Es tan cani Todo Pero ¿Cómo funciona la PlayStation 4? O sea Que esta clase de mensajes Por dioseros De mierdecilla Que dices Bueno, bueno Por tener una PlayStation 4 De verdad Voy a recibir esta clase de mierda Es que son cosas Que no deberían de ocurrir Y para este 2019 A ver si Sony Hombre Mejora un poco eso Ya que tienen Dicen ahora Que 90 millones de consolas vendidas Bueno, pues ya es que tenéis 90 millones de consolas vendidas Hombre Que no salgan esa clase de correo a la gente A ver Que se me ha subido esto Vilagar pone I like you Very much A ser Bien Aquí directamente Hello me Me pone Si Que si lo ha recibido Alfonso Galindo García En PlayStation 4 Me llegó Uno esta misma mañana Ya estamos viendo Que no Que no es algo aislado Y tal No, le pasa a la gente Vicente MR Dice Despídete de tus riñones Que bonito Magnos Alejandros Dice Si También le ha ocurrido Carlos Martín Díaz Yo por PlayStation Network Tengo un sex appeal Que te cagas Me atosigaban chicas Y tenía el correo lleno Vosotros eso lo veis normal Tener el correo lleno De esta clase De esta clase de mierda Menos cuando cogí Eliminé la opción De que me lleguen Los correos de gente Que no conozco O algo así Si De que quitaste una opción De la PlayStation 4 Pero es que en Xbox One Y en Nintendo Switch No tienes por qué hacer eso Y no te llega ninguna clase De ese correo Es que como digo Es un sistema Muy 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 baratejo Como la PlayStation Classic Aquí ¿Por qué se me sube? ¿Por qué se me sube? Aquí Vamos a ver Antonio dice lo siguiente En la Switch En la Switch no ocurre Xerinda Eso es porque miras Muchas páginas De porno No Pues va a ser que no Marco Vargas El mismo mensaje Me enviaron El mismo mensaje Me enviaron Proseguimos Sora Smart Sí Lo borré Inmediatamente Siguiente Segurador Sonico De 86 Últimamente En PlayStation Network Llegan solicitudes De gente Que no conoces Con cosas así O High a secas Ya sabéis Nunca lo abráis Borradlo Desde la aplicación Móvil O de donde sea Pero Es que es muy penoso Después de lo que ocurrió Hace unos meses Que muchísimas cuentas Se fueron a la mierda Que sigan apareciendo Esta clase de usuarios Es que es de vergüenza Proseguimos Iván Herrera Soria A mí me pasaba Cuando tenía la play Da por hecho Que ya no Ya la play Pasó a mejor vida Para esta señora Carlos Muñoz Me ha pasado Simplemente la rechacé Vicente Pues a mí también Pero era el mismo bot De que tenía el virus De la marinera Siguiente Manuel Sí me ha llegado a pasar Es un bot Que te hace preguntas O algo así Para ir recopilando Metadatos tuyos Y así poder sacarte La contraseña De tu cuenta Ten mucho cuidado Con esos bots Y si pueda Pon la mensajería En solo amigos La cosa grave Proseguimos David Arranz Me ha pasado Tanto a mí Como a mi hermano Y eso es lo que yo sepa No han solucionado Nada Es que es lo que digo Que no hay derecho A que tengamos un servicio Que encima Un servicio Cerrado Como lo digo Es que es una videoconsola Es que una videoconsola Es que Se me escapa la razón Como puede haber Esa clase de mensajes En una videoconsola Bueno En el PC Siempre Nuestro correo electrónico Siempre acaba cayendo Mierdecilla De esa Que termina En lo de correos no deseados Pero de verdad En una Playstation 4 De que Me tiene a mí que aparecer Esa clase De mierda Bueno Jonathan A eso se le llama Spam Pipero Desde luego Otro dice Voto de Ezequiel A mí Yo lo ignoré Por las dudas Fue hace un mes Más o menos Gabriel Sí Me llegó una también De una tal PSGIRL En Playstation 4 O sea A mucha gente le ha pasado Use another Ten cuidado Dos a sell Otro pone Persona del futuro Solo pasa en play Es una vergüenza Yo ni siquiera tengo play Tengo una app Para hablar con gente de play Tengo una conversación Con una de ellas Que es buenísima Enseguida te la paso Que no hay desperdicio Y el hombre aquí El último mensaje Ya lo bloqueé Pero se notaba que era un bot Sí efectivamente He visto los mensajes He visto las capturas Y es un bot Pedro Cuadrado Sí Hace dos semanas Sebastián Guzmán Pasa todo el tiempo A ver Playstation España ¿A qué estáis jugando? O sea Que me parece muy bonito Contratar a youtubers muy grandes Para que digan Que la Playstation Classy Es maravillosa Cuando es una mierda ¿Cuándo vais a gastar el dinero En lo que realmente importa? Que es Por ejemplo A que no molesten A vuestros usuarios Porque esto es una molestia Esto es una mierda ¿Cuándo lo vais a hacer? Nunca Es que Playstation España Me da la sensación De que soy un servicio Cani De que soy una empresa Cani De que solo sabéis actuar Como Canis Que solo dirigí a un público Cani Como agente Que está atolondrada Y que es tonta No, aquí se está quejando La gente No lo quieren No tenéis público Canis Aunque vosotros queréis Que sean Canis Con público Canis Quiero decir Pues Mauro Mi pueblo Lo llamamos Mauro Eh... Yo que sé Chonis En Latinoamérica No sé cómo las decir Es la gente de esta barriobajera ¿Vale? Eh... A mí me llegó hace tiempo Una de Girl9556 Que dice Hi, I like you Y se ríe Pablo dice Si en PlayStation Me salió Es que a todo el mundo Hay algún que otro mensaje ¿Verdad? A mí también me salió Y no le ha aceptado Por si me mete un virus Y tengo que Resetear la Play Otro Alejandro Narváez Ya se un troll O no Yo por la duda No aceptaría Markensi La semana pasada Le enviaron Skriter Que es el que ha hecho El mensaje primero A mi amigo Le pregunté Y dijo que sí Por cierto Dice Hi, I like you Terror Billy Si, son mierdas de bots Para que entres en páginas porno Y tal Pero vosotros Esto lo veis normal Que os envíen correos De enlaces A páginas porno O a virus O a lo que sea En vuestra cuenta de PlayStation ¿Vosotros eso lo veis normal? Yo no lo veo normal Porque Y esto es un Esto Parece una tontería ¿Vale? Yo creo que algún niño Algún niño Tiene la PlayStation 4 ¿A que sí? Seguro que hay muchos niños Que tienen una PlayStation 4 ¿Vosotros veis normal Que a un niño le llegue Un mensaje como este? Un mensaje De que te salga una tía Diciéndote Diciéndote que Me gustas mucho Y que el enlace Vaya a una página porno ¿A vosotros os parece normal? Coño, así salen los niños ratas Luego Aquí tenemos Alejandro H.J. Si, me la mandó a mí Hace unos 20 días Pero la borré en la aplicación De PlayStation en el móvil Y aunque tenía la privacidad De los mensajes Solo amigos Me pudo mandar el mensaje El bot ese Este tenía incluso La opción de solo amigos Y aún así Le ha mandado el correo Lo vuelvo a repetir ¿Y qué pasa con los niños? Esto un poco en plan de broma Pero ya en plan en serio Joder Un chiquillo Que va a recibir Ese mensaje Que te enlaza O que te mete virus O que te mete cualquier cosa O eso Que te mete en una página porno Nos hemos vuelto locos A ver PlayStation España En vez de proteger a que a los niños No les salgan estos enlaces a páginas porno ¿Por qué no hacéis los trabajos bien hechos? Casino dice No les aceptes De Kilo 27 Borra su solicitud New Gasai Pone soy yo Na Cuidado a quien aceptas Y donde te sientas Bueno Sterling Mori Si bastante Y suelen ser fotos de mujeres atractivas Buscando rabo Se parte de risa Nintendero Fedrista Esa quiere lío Fran Uruguay Dice Será algún troll Vaya Sería muy patético Por parte de Sony Que aún siguiesen petando consolas Por eso Sigue ocurriendo Rafael dice Que no le ha pasado Y Martín dice Se le escapó la tortuga otra vez a Sony Mamita Y el último comentario Pone que Si Si le ha ocurrido Bueno Pues nada señores Esto es especialmente Penoso Así que Vosotros ya Sabéis lo que tenéis que hacer Esto es una vergüenza Y no lo entiendo No entiendo por qué ocurre Nada Pero a eso O sea Yo estaba tan feliz Yo estaba Eh I'm so sexy 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 Amiga What you think What you think Sex for Sex for Yo estaba así Pero luego me di cuenta Y dije yo Un momento Quizás Quizás sea un box Quizás sea mierda Quizás sea tal En fin Es una vergüenza Es una vergüenza Esto ocurre en la Playstation 4 A esta altura Que acaba de comenzar El año 2019 Que haya habido Tantos problemas Como ha habido En el pasado De haber borrado Directamente Las cuentas De la gente Mediante virus Y que todavía sigan apareciendo Me parece muy penoso A ver si sony Hombre A ver si Hacen algo A ver si hacen algo Ya que no van a hacer eventos Ni van a hacer nada A ver si espabilan Que lo paséis vosotros Muy muy bien con los videojuegos Ya lo sabéis Instant Gaming Eso sí que es de fiar Y ahí tenéis videojuegos digitales Aquí no hay engaño Eh Que están a muy buen precio Por Resident Evil Dog Remake La reserva a 30€ Devil May Cry 5 A 30€ El Battlefield 5 Está a 30€ Hay muchísimas rebajas Muy muy buenas Muy bonitas Y también está Pues todo lo que es El merchandising de Sasseladia También en lo que es Enlace en la descripción del vídeo Y esta noche Directo en Twitch Que lo paséis muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo a todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yaaaaaah